En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios de la vida, que se encarna entre nosotros, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Después de escuchar las enseñanzas de Jesús, muchos de sus discípulos decían, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo, ¿esto no se escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son Espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y abrigó. Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si al Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los doce, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que Tú eres el Santo de Dios. Al igual que Simón Pedro, nosotros quisiéramos privilegiar siempre estar en intimidad con Jesús. Como nos llevó en su vientre y lo sostiene siempre muy cerca de sí la Santísima Virgen María. Poder retener no sólo la presencia física del Señor, sino esta otra presencia que tanto nos ha acompañado en la pandemia. Sus palabras. Porque las palabras que Jesús nos comunica, las que nos comunicó y las que nos seguirá revelando, siempre serán Espíritu y Vida. Y nosotros, precisamente, quisiéramos fortalecer esa vida en el Espíritu, porque la carne de nada sigue. Somos seres encarnados, pero somos ante todo un Espíritu que tiene que volar alto. Que ese Espíritu se siga llenando de Aquel que nos ofrece, en Sus palabras, la vida y la vida plena. Al Hijo de Dios e Hijo de María, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Les bendiga por la intercesión de la Virgen María, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.